El Anestesia de la Miseria El Festival Artigensel Fue sede del momento de quiebre en la escena Presentación de los hijos de Anselmo Hijos de Anselmo El emotivo rescata de Ritz de Fernández Crónicas de las tres noches más intensas En el gran rodeo de Rokartigensel 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 Can you feel it, baby? Cause I'm feeling on the spine Things are going crazy I'll have some fun and start the fight Cause it's very easy I'll have some trouble for tonight Night is getting better Got my nose covered in white Nobody can stop me I'm a rabbit dog tonight And if you see me, tell me Am I dead or I'm alive? Oh yeah No Dead or I'm alive? No core You're not No Dead or I No dropping ¡Suscríbete al canal! 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 Música Rodeado de oscuros lamentos Anhelo no haber existido Oscuras ideas me hacen desear Ponerle un final al camino Me lleno de odio y grito otra vez Maldiciendo mi propia existencia No comprendo por qué tanta desigualdad La miseria genera violencia Sociedad selectiva elimina personas Olvidas desfavorecidos Si no hay nada en tu vida no intentes llegar Pues nunca serás bienvenido No encontrarás Nunca un lugar No existirá Futuro no habrá No encontrarás Nunca un lugar No existirá No existirá Futuro no habrá No hay nada en tu vida no существu Gracias por ver el video. 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 La realidad. La realidad perdurarán perdurarán y tu imagen perdura perdurar perdurarán Yeah 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 Yeah